Hola a todos, soy el gran Seshumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 23 de Hanyo no Yashahime, que sin duda creo que fue un excelente capítulo y bueno, tendría que hacerlo ya que nos encontramos en el penúltimo capítulo de la serie, porque si estamos llegando al final y la verdad es que sin duda ese avance me dejó con muchas expectativas para ese último episodio. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el análisis. Y muy bien, comenzamos donde se quedó el capítulo anterior, ya que como recordaremos nos habían mostrado al maestro Kirin, el cual se había acercado a Sota y a la hermanita de Towa. Y después de una pequeña plática que tienen estos dos, el maestro Kirin le menciona sobre el meteoro y nos damos cuenta de que las personas normales no pueden verlo, ya que Sota, a pesar de que sí sabe acerca de él, no lo alcanza a ver en el cielo. Y de esta manera volvemos a conectar a Kirin con Kirinmaru, ya que conforme va dando la explicación Kirin, es así como vemos a Kirinmaru al final de las escenas. Y obviamente se nota que estos dos van a tener una relación muy importante. Y por consiguiente se nos muestra a Zero, la cual como sabemos tenía un plan para atraer a las gemelas, y es por eso que le pregunta a Riku respecto a si Towa tiene más poder del que aparenta. Obviamente Riku, al decir que Towa es alguien muy amable, dice que ella no sería alguien que oculte su poder, por lo que podría descartar esta opción. Aunque a pesar de la información que le da Riku, Zero aún así duda sobre esto y piensa que posiblemente Towa tiene más poder y que la va a hacer sacarlo. Y ahora sí, respecto a Towa y Setsuna, se nos muestra cómo es que están investigando acerca de la marca que le salió en el brazo a Setsuna, la cual se llama Cuchilla Sangrienta. Y esto más que nada se relaciona con respecto a los poderes que tenía Seshomaru, ya que al ser sus hijas van a manifestar ciertos poderes que él poseía. Y mientras se encuentran platicando sobre todo esto, es así como llega Hisui, el cual extrae la telaraña de Zero para que así por medio de su olor puedan encontrarla. Además de revelarnos que Towa y Setsuna contrataron a Moroja para que ella así les ayude a atacar a Zero. Pero bien, continuando con la historia, es así como aparece Irasue después de muchos capítulos en donde esperábamos que apareciera. Y esa justamente aparece hablando con Kirinmaru, además de revelarnos que realmente a Irasue no le importan las gemelas. Aunque la verdad no es una sorpresa, ya que sí esperaba que al ser un ashanjo probablemente Irasue no se interesaría por ellas. Pero por otra parte, se nos comenta algo muy importante sobre el molino del tiempo, ya que se nos dice que para que éste se mueva necesitan un molinete, y que Seshomaru está buscándolo. Por lo que sí, el objetivo de Seshomaru tiene que ver con esto, y muy posiblemente se trate de una especie de viaje en el tiempo o algo por el estilo. Al menos esa es mi teoría. Además de que algo muy importante es que el mismo Kirinmaru sí sabía sobre esto. Por lo que muy posiblemente, él también haya utilizado el viaje en el tiempo en algún punto de la historia, debido a que conocemos incluso a Kirin, el cual se teoriza que es Kirinmaru, por lo que muy posiblemente sí haya utilizado el molino del tiempo alguna vez. Pero bien, ahora sí vamos a continuar con la pelea del capítulo, la cual se trata de un Towa vs Zero y Setsuna vs Riku. Además de que en medio del combate llega Moroja para ayudarles, dándonos cuenta que ya maneja de mejor forma sus poderes, debido a que puede utilizar sin problemas el Bakulium Ha. Algo que me gustaría mencionar respecto a estas dos peleas, es que a pesar de que sí me gustó cómo se manejó, creo que hubiera sido mejor, al menos en mi opinión, que las peleas fueran de Riku vs Towa, debido a la relación que tienen y que estarían contrariados al enfrentarse, y por otra parte el Setsuna vs Zero, ya que Setsuna era la que más quería venganza respecto a ella. Pero bien, ahora sí continuemos y nos damos cuenta de que la pulga Myoga le dice a Moroja que el lugar en donde se van a encontrar peleando es justamente el lugar en donde murió Inutaisho. Esto debido a que Riku al lanzar la tierra de ahí, logra parar el ataque de Moroja. Esto se debe a que debido a que Inutaisho murió en ese lugar, la tierra de alguna forma absorbió los poderes de Inutaisho. Pero aún así Moroja decide quedarse y pelear en ese lugar. Por otra parte, en esta misma pelea se nos revela que Zero no sabía nada acerca del objetivo de Riku, o sea que no sabía respecto a que Riku estaba reuniendo las perlas. Por lo que nos damos cuenta de que Zero realmente no quería esto y se enoja con Riku al haber reunido las perlas. Ya que sí, a pesar de que no las posee todas como tal, Setsuna se encontraba ahí y Moroja también, por lo que de cierta forma había reunido todas las perlas para Zero. Aunque al final de cuentas logran quitarle la perla dorada a Setsuna, provocando que la cuchilla sangrienta se descontrole. Pero aún con todo esto, Setsuna logra atacar con la cuchilla sangrienta a Zero, provocando que esta muera. Y es así como terminan mostrándonos a Seshomaru, el cual al parecer ya encontró al molinete, el cual es una especie de niño con un papalote, que se encuentra corriendo enfrente de Seshomaru, por lo que podemos decir que está muy cerca de cumplir su objetivo. Además de que aquí Kirimaru aparece diciéndonos que el molino del tiempo se ha movido. Y continuando con Seshomaru, al haber cumplido su objetivo de cierta forma, es así como va con Rin, la cual aún se encuentra dormida, pero para su sorpresa está despierta. Revelándonos que esto significa que Zero está muriendo, por lo que rápidamente Seshomaru reacciona a esto preguntando quién fue quien la atacó. Además de que al parecer se encuentra enojado porque alguien le haya hecho daño, ya que sí, como sabemos, la vida de Rin está unida a la de Zero, por lo que muy posiblemente si ella muere, Rin también lo va a hacer. Y es así como pasamos con Zero, la cual se encuentra en esta especie del camino directo hacia el inframundo. Además de que mientras va caminando, esta comienza a hablar con Irasue por medio de su collar. Y obviamente Irasue comienza a burlarse un poco de Zero al haber sido derrotada por un ashanjo, además de que son sus nietas. Y por medio de esto, su conversación se vuelve bastante interesante, ya que Zero le dice a Irasue que la esposa de Seshomaru está conectada a ella, por lo que él va a quedarse muy triste si Zero muere. Y esto de cierta forma va a ser como su premio de consolación. Además de que también le dice algo muy interesante a Irasue, debido a que le dice que si la está viendo en ese momento, probablemente también vio irse a Isayoi hacia el más allá, por lo que le empieza a hacer preguntas respecto a esto, a las que obviamente Irasue no contesta, pero aún así dice que ella no sentiría celos por una simple humana. Pero lo más importante de toda esta conversación es el por qué Irasue decide hablarle a Zero, debido a que con esto logra retrasar su llegada al inframundo, al hacer que Zero se quede platicando con ella, provocando de esta forma que Seshomaru llegue a tiempo para revivirla. Por lo que es muy probable que Irasue esté intentando apoyar a su hijo, a pesar de que las decisiones que tomó no van de acuerdo a lo que ella quería. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes respecto a esto. Por otra parte, ahora sí vemos la llegada de Seshomaru en donde estaban sus hijas, o sea, el lugar en donde murió Inutaisho, y es así como inmediatamente, con colmillo sagrado, logra revivir a Zero. Demóstranos que con esto Rin vuelve a quedar dormida, pero aún así sigue viva. Y Zero, al darse cuenta de que ha sido revivida, se enoja con Seshomaru diciéndole que nunca lo perdonará, y de esta manera rompiendo a colmillo sagrado gracias a la energía que le dieron sus perlas. Pero antes de que comience esta pelea, llega Kirinmaru para interrumpirla, y con esto termina el episodio. Pero bien, ahora sí vamos a continuar analizando el avance. Y bueno, en este avance se nos muestra una escena en cómo Setsuna está realmente herida, y probablemente vaya a estar en el borde de la muerte, y es así como Towa intenta acercarse a ella y comienza a llorar, dándonos a entender que posiblemente Towa esté pensando que su hermana realmente está muerta. Pero algo muy importante es que posiblemente todo esto se vaya a unir con la escena que vimos en el opening, en donde Towa entra en forma Berser, debido a que también se nos reveló cómo es que Zero quería hacer que Towa entrara en esta forma, o sea, que sacara sus poderes ocultos. Por otra parte, a pesar de que ya se nos reveló la hipnopsis de este capítulo, aún no me queda muy claro cómo es que se va a llevar. Pero por lo que se nos dice, muy posiblemente, se va a quedar en una especie de continuación para una segunda temporada o algo así. Al menos esa es mi teoría. Pero bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan respecto a todo lo que se nos dijo y qué teorías tienen respecto al episodio final. Además de qué piensan ustedes respecto a una segunda temporada. Pero bien, espero que les haya gustado mucho este video, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, ¡Bye, bye!